Bueno, pero imagínate tú, Dani, si a ti te gustó el restaurante del sushi, ¿verdad? Que fue algo pequeño relativamente, te cambias ahora a un monstruo, a un restaurante más grande, donde tus aspiraciones... Hay un intermedio ahí que es que después terminó la obra que yo estaba haciendo, entonces tenía más tiempo libre y empecé a hacer Lyft, es como Uber. ¿Qué tal la experiencia de Lyft? Taxistas en Venezuela, taxistas. Sí, es la competencia de Uber. Porque Uber te pide un año con la licencia, Lyft no es tan exigente con eso, entonces me fui por Lyft. ¿Y qué tal esa experiencia? No me gustó, pero para nada. Yo salía del restaurante a las 10 de la noche, un viernes, por ejemplo, y me iba a manejar hasta las 5 de la mañana. Yo prefería como darle así tipo maratón, y además que en la noche las carreras las pagan mejor, y hay como más movimiento, la gente está rumbeando y tal. A mí no me gustó, primero la gente se monta en el carro y muchas veces están de mal humor, otras veces te montas con gente antipática, con gente mal educada, o gente que huele mal, o gente que te quiere montar 3 perros en el carro que están sucios. ¿Sabes? Tú no sabes, es una lotería, tú no sabes quién se te va a montar en el carro. Eso por un lugar, en primer lugar a mí no me gusta eso. Y por otro lado, no ganas tanto como tú crees que estás ganando, porque suponte que ellos dicen que tú te ganas 15 dólares la hora, no me acuerdo cuántos que dicen ellos. ¿Pero cuándo le resta? Pero eso le tienes que restar impuestos, gasolina, frenos, cauchos, filtros. Entonces al final no ganas lo que tú crees que estás ganando. Yo creo que eso no es un trabajo que da para vivir. Yo creo que eso es una opción si tú necesitas levantar una platica rápido porque estás en un apuro. El famoso rebusque. Me faltan 500 dólares para pagar la renta o el seguro, este medio, o lo que sea. Bueno, voy a levantar esos 500 dólares manejando. ¿Me explico? Pero yo no lo veo como un trabajo. De mesonero, por ejemplo, tú no tienes que invertir nada, no tienes que tener carro. Simplemente tú llegas ahí, te pones tu uniforme y empiezas a vender la comida que ya ellos están haciendo. Entonces me parece que es como más fácil. Tú no inviertes nada más allá de tu tiempo y tu esfuerzo. Ok, ya estás viviendo esta experiencia, te lo estás disfrutando, te está yendo bien, pero ¿qué quiere ahora hacer Daniel? Después, entonces había oído que en el restaurante enfrente, que era ya grande y tal, yo había oído cuánto ganaba un mesonero ahí. Y dije, oye, esos números cuadran, ¿entiendes? Con esos números se puede vivir. Y entonces cuando me llegó ya la residencia y todo lo que llegué a mis papeles estaban más organizados, crucé la calle y apliqué. Total que me ofrecieron el trabajo y después venía el entrenamiento, que fue durísimo. Te hacen exámenes, también te dan un manual así, tienes que aprender todo el menú, todas las posibles alergias, todos los ingredientes de todos los platos, luego los precios. Es una profesión. Y es un entrenamiento que cada día que llegas al entrenamiento te hacen un examen, si no pasas el examen te vas para tu casa a estudiar y vuelves al día siguiente. O sea, es una cosa mucho más seria de lo que yo me esperaba. De hecho, yo hubiera sabido que era así y no hubiera aplicado, porque de verdad fue bien, yo me lo imaginaba mucho más fácil. Sí, fue bien difícil el entrenamiento. Bueno, pero hoy en día trabajas ahí. Exacto. Es lo que te está dando la familia económica. Vivo de eso, ahora vivo de eso. Y tranquilo. Sí, me pude mudar, tengo seguro, pego mi carro, pago mis gastos y me puedo dar mis gustos y puedo tener un día libre para venir a hablar con Yali Mari. ¡Bravo! ¡Bravo! Y te sientes orgulloso, que es lo más importante. A mí me llamó muchísimo la atención, o nos llamó muchísimo la atención a todos los venezolanos, no porque no supiéramos que estabas haciendo ese trabajo, sino hacerlo público. Cuando montaste esa foto que se viralizó por completo y recibió el apoyo y el cariño de todos los venezolanos que están dentro y fuera de nuestra frontera, ¿por qué tomaste esa decisión? Sí, yo desde hace tiempo, tengo 100 años queriendo arrancar mi canal de YouTube y hablar de entretenimiento y de muchas cosas que tengo en mente y contenido que a mí me parece que puede ser interesante para la gente. Y una de las cosas de las que yo quería hablar era el proceso de ser un emigrante, cómo es el trabajo y cómo es el proceso legal, compartir un poquito mi experiencia con los demás. Y quise publicar esa foto un poquito para tantear qué tan interesada podía estar la gente en ese tipo de contenido. Yo no sabía que el interés iba a ser tan grande y que se iba a hacer viral y que iba a tener... bueno, al teléfono se le acabó la pila de todos los mensajes que llegaron y yo no estoy acostumbrado a manejar ese volumen de interacciones en Instagram porque yo no tenía tantos seguidores así. Y también porque yo creo que el venezolano tiene un concepto, un mal concepto del trabajo de mesonero. Yo creo que quizás nuestra generación ya está entendiendo un poquito mejor eso, pero para un venezolano era como mal visto, ay pobrecito, está trabajando de mesonero. A mí me pasó con dos venezolanos que atendí en el restaurante que al final de la cena me dicen, un chale, aquí está ella, que es fanática tuya y está aquí toda triste porque le da lástima contigo que tú estás aquí de mesonero. Y yo le digo, no, lástima, ¿por qué? O sea, yo estoy feliz aquí, a mí me va bien, lástima me va a mí la gente que no tiene que comer. O sea, de esa es la gente que nos tenemos que preocupar. No porque antes tú trabajabas en televisión y ahora eres mesonero, ¿me entiendes? Y yo siempre, y eso se lo agradecería a mis padres siempre, me educaron para el trabajo, ¿entiendes? No me dijeron, tú tienes que ser millonario, me dijeron, tú tienes que ser trabajador, ¿entiendes? Y yo nunca le tenía miedo al trabajo, yo siempre he sido muy trabajador. Antes me dedicaba 13 horas a animar un evento en vivo, en una tarima con 20.000 personas, ahora me dedico las mismas 13 horas a servir comida y a vender comida, a tratar bien a la gente y a ganarme una buena propina, ¿entiendes? Por eso es que yo no quiero, justamente la foto que publiqué no fue en plan de ponerme víctima, porque yo más bien siento que a mí me ha ido bien, dentro de todo, a mí me ha ido bien, me tocó arrancar de cero, sí, gasté mis ahorros en el plan de emigrar, sí, pero yo sé que hay muchas otras personas que necesitan más apoyo y que de verdad la están pasando mal y que yo creo que llegaron, yo no sé que la situación de una persona, ¿cómo tiene que ser? Para que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar dos interiores, los voy a meter en un murral y me voy a ir a caminar para otro país. O sea, para que tú llegues a ese punto, de verdad que el nivel de desesperación tiene que ser muy grande y de verdad que yo no sé de qué manera podemos organizarnos los venezolanos para ayudar a las personas que están pasando por eso. Lo que sí sé es que para que tú, si alguien que está pasando por esa situación está viendo esto, para que tú llegues a ese punto es porque ya te sientes que llegaste al fondo, ¿no? Porque ya no tienen nada que perder, porque ya lo perdieron todo. Exacto, y entonces la única alternativa es echar para adelante, ¿entiendes? Ya no te va a ir peor que eso, creo yo. Y te voy a decir algo, que tu foto fue motivo de inspiración para muchos, de motivación, aparte de aportar y ayudar con todo lo que es la vida del inmigrante. Déjame decirte, te felicito de corazón, que tuviste las garras y tuviste el orgullo de decir estoy haciendo esto y esto es lo que me está haciendo feliz. Es que por un lado también era como dejarles saber a la gente que mira, hay una opción, o sea, no importa lo que tú hacías en Venezuela, tú puedes ser masonero y puedes vivir de eso y te puede ir bien, ¿entiendes? Y puedes levantarte, ese trabajo a mí me ha ayudado, bueno, terminé de pagar el abogado, terminé, estoy pagando mi carro, o sea, ese trabajo me ha ayudado a mí a estar aquí ahora como ustedes, ¿entiendes? Entonces yo no lo veo como un problema, yo lo veo como, yo más o menos estoy agradecido. A mí me llamó mucho la atención que hubo gente que me escribió diciendo, ¡Conchale, yo estaba desesperada, vaya pensando de devolverme ahora que te veo que tú estás haciendo eso! Gracias por publicar la foto. Este inspirador. Oye, yo estoy desesperado aquí en Venezuela y no sabía qué hacer, pero ahora que tú estás planteando esa opción, ahora me lo pienso mejor. Por eso fue que empecé a publicar videos un poquito compartiendo las experiencias que yo he tenido y qué opciones puedes tener o qué opciones pensé yo y por qué tomé las decisiones que tomé. ¿A qué cliente no te gustaría atender en el restaurante? Bueno, me tocó atender a uno, si supiera. Este... no, yo creo que... ¿La atendiste igual? Sí, bueno, lo vi como un papel. Profesional, claro, profesional. ¿Qué vas a hacer? Este... la verdad es que para los venezolanos es un tema muy incómodo que quizás el resto de la gente no lo entiende y además está muy fresco. Este... pero quizás lo más parecido que yo he visto es lo que vivieron los cubanos, que uno no lo entendía cuando lo veías así, gritándole a alguien en la calle o lo que sea. Este... es que voy a atender a alguien en el restaurante que tú sabes de dónde viene el dinero, con el que están pagando esa comida y... y que tanta gente se está muriendo de hambre. Sí... Ustedes saben de qué tipo de venezolanos estoy hablando.